La verdadera y terrorífica historia de Caperucita Roja. Lo que se esconde en realidad tras la clásica historia de esta joven vestida con un manto y una caperuza del color de la sangre, es tan oscuro como las propias fauces del lobo con el que se encuentra. Tradición y misticismo, leyenda y antropología se inscriben en este cuento como sabes. Es el reverso tenebroso de lo que les leemos a los niños por las noches. Son muy pocos los cuentos que en sus orígenes tuvieron un final feliz. Así que, si te gustaron los videos de la verdadera historia de Cenicienta y la verdadera historia de Blancanieves, estoy seguro de que te encantará conocer la auténtica y vieja historia de Caperucita Roja. Los orígenes de la historia de Caperucita Roja. El cuento de Caperucita Roja es de los que más variaciones han sufrido a lo largo de la historia. Una leyenda que tiene sus orígenes en la Edad Media y que fue recogida posteriormente por distintos autores para darnos una versión ligeramente distinta de la fuente original. Charles Proud fue el primero en incluir a la Caperucita Roja dentro de sus cuentos populares en 1697. A diferencia de Hansel y Gretel, por ejemplo, la Caperucita no era muy conocida en Europa, pero la historia tenía bastante interés y valía la pena incluirla y difundirla entre la población. Pero eso sí, Proud vio necesario hacer unos cambios para que fuera apta de cara al público infantil. El 1812 los hermanos Grimm decidieron también tomar la historia y hacer la suya, cambiando el final y basándose sobre todo en la obra de Ludwig Tieg llamada Vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja, tragedia en la que aparece por primera vez la figura del leñador. Los hermanos Grimm se afamaron además en pulir algunos aspectos del cuento, detalles morbosos y éticos, también los sangrientos, añadiendo claro está un final feliz donde todos se salvaron, a excepción del más malvado de todos, el lobo. ¿Preparados para conocer la primera y verdadera historia de la Caperucita Roja? Esta es su historia. La protagonista del cuento es una joven, una niña a quien ordenan que lleve leche y pan a su abuela. La joven acepta con algo de inquietud pero decidida, sabe que no es un trayecto fácil y debe atravesar un bosque que la gente del pueblo teme. Es una zona frecuentada por lobos, pero ella accede, se cubre con un manto rojo muy llamativo y avanza tranquila por ese bosque espeso y solitario hasta llegar a la casa de su abuela. Todo ha ido bien, está a salvo. Al entrar ve a su abuela enrollada en la cama, parece cansada, tiene la voz algo extraña pero no le da importancia. La joven le indica que le ha traído leche y pan, a lo cual su abuela se lo agradece y le indica que coma algo, que en el almacén tiene algo de carne. La joven se prepara la carne y la come con hambre. Minutos después, la abuela le dice que se quite la ropa y se acueste junto a ella en la cama. Caperucita roja va deprendiéndose de cada pieza de ropa siguiendo las órdenes de su abuela. Todo lo debe arrojar al fuego. Falda, medias, ropa interior, la caperuza. ¿Por qué? Pregunta la niña ante esa orden. Porque ya no te van a hacer falta, responde la abuela con una voz profunda. Cuando la chica desnuda entra a la cama, descubre que no es su abuela quien está allí, sino el lobo, que entre mofas le revela que lo que acaba de comer hace un momento no era carne de animal, sino parte de su abuela. Y que ahora él, el lobo, va a devorarla a ella también. Y así lo hace. Terrorífico, ¿no es así? La historia original de la caperucita roja tenía su origen en dos ejes centrales, los ritos de iniciación y el canibalismo. Nos centramos en una niña que abandona su casa, su familia, la civilización para adentrarse en el bosque en soledad. Va cubierta por un manto rojo que viene a simbolizar la menstruación y el despertar sexual. Es, sencillamente, un rito de iniciación. El lobo encarna en su vez la sexualidad más primitiva, letal y salvaje. Un elemento más al que nuestra joven debería haber hecho fuerte, pero que no consigue vencer. Sin querer, cae en esa dimensión tan temida y prohibida que es el canibalismo. Devorando a esa anciana que representaba lo caduco y lo viejo, lo que debía ser transmutado. Esta historia teje sus oscuridades a partir de las entidades más primitivas del ser humano. Algo que aún hoy nos cuesta un poco comprender por lo lejano y por lo terrible. Por eso, preferimos difuminar con aspectos más suaves y accesibles esas imágenes de los cuentos clásicos como la historia de la caperucita roja. Transformando este cuento de terror psicológico y antropológico en uno que puede ser contado a nuestros niños para hacerlos dormir tranquilos, sin perturbar sus sueños. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este. Gracias por ver el video.